Hello everybody, welcome back. My name is Teacher Silas. Yo soy Teacher Silas con AIA y hoy vamos a hablar de un error muy común por las personas tratando de aprender inglés y esto es nunca queremos decir I have 20 years. Cuando estamos hablando de nuestra edad, nunca queremos decir por favor I have 20 years. La forma correcta de decir esto en inglés es I'm 20 or I'm 20 years old. Ok, cuando hablamos de edad en inglés usamos el verbo to be y no to have. Ok, or no have. Entonces en vez de decir I have 20 years old queremos decir I'm 20 or I'm 20 years old. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.